El diputado Carlos Heller tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Lo hemos escuchado con enorme atención. Yo no puedo evitar, en función de mi edad, para hacer un poco de memoria y de raconto de situaciones dramáticas similares a esta que hoy está viviendo la Argentina. Y estos días, buscando entre papeles, encontré una nota del diario La Nación, del 27 de enero del año 2002, que en realidad se refiere a las medidas que tuvo que tomar el gobierno del doctor Ilia en 1964 para enfrentar la crisis que estaba viviendo el país a partir de una deuda que en aquel momento era de 3.800 millones de dólares, de los cuales, dice, casi la mitad vencía en los siguientes 24 meses. Y relata que entonces había que atacar en varios frentes, bajar las importaciones, aumentar las exportaciones y negociar afuera. No queríamos el tratamiento de shock porque eso iba a traer desocupación y una baja de la actividad económica. Insisto, está hablando de 1964. ¿Por qué hago esa referencia? Bueno, porque yo y muchos de los que estamos acá hemos vivido recurrentemente estas situaciones. La última nos remite al 2001, al 2002. Extrañamente, el 27 de enero del 2002, el país estaba incendiando y la Nación estaba hablando de lo que había pasado en 1964. No puedo dejar de ir a esa situación de crisis porque los factores eran exactamente los mismos. Las políticas que se habían aplicado y que terminaron en esa crisis del 2002 eran muy similares. Y entonces tampoco puedo dejar de tener en cuenta que a partir del año 2003, con el país en default, se inició un duro proceso de negociación con los acreedores y se realizó primero un canje en el 2005, a través del cual se consiguió una quita del 70% y una extensión de plazos que nadie habla y se tiene poco presente, de más de 30 años para algunos bonos. Por ejemplo, el bono par 30 años, el discón 35, el casi par 42, es decir, 70% de quita y 30 años o más para pagar. Esto se completó en el 2010 y todos sabemos que quedó un pequeño monto porcentualmente, el 7% de aquella deuda original que fue la que en manos de los buitres generó los juicios en Nueva York, que llegaron a la situación absurda de que Argentina pagaba y el juez no le permitía pagar a los acreedores con los que había acordado si previamente no le pagaba a ese 7%. Digo que todas estas cosas las tenemos que recordar. Pero también tenemos que decir que en aquel momento se le pagó al Fondo Monetario, claro, eran 9.530 millones y no 44.500 como ahora. Pero ¿por qué lo digo? Porque eso nos sacó... Usted sabe que durante todos estos años, desde el 2006 a el 2018, el Fondo Monetario desapareció de nuestro calendario y dejó de ser un problema. Dejó de ser un problema. Y eso no es solo un tema que tiene que ver con la deuda, tiene que ver con algo que usted dijo reiterada veces hoy y que yo lo he escuchado en otras oportunidades, que tiene que ver con los condicionamientos. Lo más grave que tiene el proceso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es la pérdida del control. Usted nos dijo el otro día en la conferencia de prensa, estamos en control. Usted nos dijo el otro día y hoy lo volvió a repetir y lo dice en el comunicado que se sacó en la negociación del bono par, no vamos a permitir condicionamientos que nos vengan de afuera y que vayan en contra de los intereses de las argentinas y los argentinos. La verdad yo le quiero decir, Ministro, espero fervientemente que esa sea la política que el Gobierno lleve adelante. Yo le diría humildemente como integrante de esta Cámara, yo no le haría ninguna pregunta, ninguna pregunta más. Yo le diría, dígame, ¿cómo le parece que desde la Cámara lo podemos ayudar? Dígame, ¿qué cosas podemos hacer desde el Parlamento que sean útiles para llevar adelante este proyecto, este proceso? Eso, que yo también imagino que tiene un paso inevitable que es hacer que la deuda se convierta en sustentable, en sostenible. Todos quisiéramos tener el programa detallado y todos quisiéramos tener el presupuesto detallado. Pero yo les pregunto a los que piden eso, ¿cuánto le ponemos en el rubro interés de la deuda cuando haya que hacer el presupuesto y haya que establecer cuánto va a haber que gastar en materia de intereses en el 2020, 2021, 2022? Es de tal magnitud el problema que sin resolver previamente el problema de la sustentabilidad de la deuda, todo lo otro es declarativo, pero muy difícil de llevar a la práctica. Nosotros estamos en una enorme encrucijada y usted dijo muy bien, el Parlamento el otro día dio una señal de enorme madurez aprobando como aprobó casi por unanimidad en esta Cámara y por unanimidad en el Senado la ley que el Poder Ejecutivo nos pidió para facilitar la negociación con los acreedores bajo ley extranjera. Este es el rol que puede cumplir el Parlamento en esto y en otras cosas. Por eso, vuelvo a repetir, díganos, por favor, qué cosas hay por hacer desde este Parlamento, además de preguntarle, además de controlarlo, porque es nuestro derecho y el Poder Ejecutivo tiene que estar conteste y satisfecho de que el Parlamento lo controle, porque si el Parlamento hubiera actuado y hubiera controlado estos últimos años, la Argentina no hubiera tenido este proceso de endeudamiento y hoy no estaríamos sentados acá discutiendo lo que estamos discutiendo. Hubo cuatro años donde el país se endeudó sin que el Parlamento tenga intervención. Y esto... Y esto... Y esto voy a... ¿Me lo escribí? Lo voy a tomar de algo que usted dijo. Es hora de centrar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. Ciclos que destruyen oportunidades, generan angustias profundas y profundos desequilibrios sociales. Creo que es nuestra responsabilidad compartida, la del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo, sentar las condiciones para que no haya efectivamente un nunca más de sobreendeudamiento y que juntos podamos empezar a transitar un camino de recuperación, de crecimiento con la gente adentro. Para, como también usted dijo, evitar que el drama actual no se nos transforme en una tragedia social. Porque con esos indicadores que usted dijo, no estamos muy lejos de la tragedia social. Así que, para no excederme, y creo que es suficiente, gracias por sus aportes y vuelvo a decir, cuéntenos, ténganos presente y díganos cómo lo ayudamos del Parlamento a que usted pueda cumplir con esos objetivos que nos ha dicho. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Carlos Heller. Gracias.